¡Alegría, alegría, alegría! ¡Cuánto gozo! ¡Cuánta bendición! ¡Cuánto amor de Dios en movimiento! Hoy vivencias de fe desde, ¿desde dónde? ¿Les parece diferente todo? Desde la Feria del Libro Católica, donde hay tantas bendiciones, muchos stands, muchas librerías, muchas conferencias, muchas prédicas, muchos ministerios de música y hoy, vivencias de fe, varios conductores. Eso, me siento, me siento hoy emocionada. Cuando yo veo tantos talentos de nuestra Iglesia Católica reunida, yo digo, pero mira, estamos en vivencias de fe, estamos en Noticias P.I., estamos en la red, ¿dónde está? En Alabanza TV. En Alabanza TV. Estamos todos unidos en una sola familia, porque la Iglesia somos todo, para la gloria de Dios. Selena Suriel Garamba, qué hermana tan querida. Pero fíjense que, además de las bellezas de las hermanas, yo tengo compañía aquí para no quedarme atrás. Vamos a ver. Aquí, nuestro querido hermano, vamos a ver. Bendiciones para todos, contentísimo de estar con ustedes. Y en esta experiencia, que es una vivencia de fe, estamos en la Feria del Libro, donde todos aprendemos de los libros a través de las experiencias de esos autores que nos llevan a un crecimiento. Amén. Cuánto se crece cuando nos formamos. Pero la palabra hablada, la palabra revelada, la palabra leída, pero también la palabra cantada. Aquí tenemos otra hermana con mucho entusiasmo. Hola, hola, hola. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Me siento privilegiada, honrada, honrada, de verdad, por este equipazo del cual estoy rodeada, de verdad. Yo simplemente, Señor, hágase tu voluntad y aquí estamos, en la Feria del Libro Católico. ¡Qué hermoso! Alisbert Zapata, revelación del año como cantante en los premios Custodia. ¡Qué ramba! ¡Qué alegría! ¡Cuánto gozo! ¡Cuánta bendición! Pero ustedes, ya ustedes estuvieron dando vueltas, rodaron por la Feria. ¿Cuántos libros, eh? ¿Cuántos libros? Yo voy a empezar un año antes a orar de todos los libros, porque yo estuve hurgando por la Feria, estuve dando vueltas y encontré por ahí hermanos y personas interesantes. Vamos a ver lo que encontré ahí dando vueltas por los stands de esta Feria del Libro. Los invito a ver. Bendiciones. ¡Qué alegría con ustedes, René García, de Vivencias de Fe para Televida, el canal católico de la familia! Estamos en un ambiente muy festivo, aquí en la trigésima versión de la Feria del Libro Católico. Una fiesta de la cultura, de la enseñanza, del aprendizaje, donde se exponen libros. Más de 50 stands nacionales e internacionales y hay predicadores, oración. Pero estamos dando una vueltita para que ustedes también vean. Miren, aquí alcanzo a ver algo muy hermoso, donde suena María, la Madre de Dios, suena bien. Librería La Voz de María, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Bendiciones! Aquí la librería La Voz de María. Veo que están integrados. ¿Cuántas personas? Isaac, caramba. ¡Qué gusto verte! ¡Bendiciones a ti! Y tenemos aquí una hermosa religiosa, bendiciones. ¿Cuál es su nombre? Clara Rosa Espinosa. ¡Qué lindo! Es clara y es una rosa. Es clara y es una rosa. Pues yo quería... Isaac, coméntame, te veo con libros en la mano. Miren, aquí hay como varios libros también, bonitos. Miren, Del Perdón al Amor, de Salvador Gómez. Aquí veo también Gaudete Exsultate del Papa Francisco, la carta. Dime, Isaac, ¿eres asido a visitar esta fiesta, esta feria del Libro Católico? Claro que sí. Cada año me gusta venir porque compartimos como hermanos, nos encontramos con personas queridas y a la vez disfrutamos de todo lo que es la buena literatura católica. La buena literatura católica. O sea que tú consideras qué aporte piensas que tiene para un católico venir aquí y si tú piensas que es importante formarse, leer libros. Si has tenido alguna experiencia con algún libro que te haya tocado de manera particular. Claro que sí. Para mí un libro que transformó mi vida fue Roma Dulce Hogar. ¿Por qué? Porque es un libro de cuestionantes católicas pero con respuestas católicas. Y creo que la feria del Libro justamente busca eso, satisfacer nuestra sed de formación y a la vez enriquecer nuestro conocimiento del Señor. Amén. Qué bendiciones. Y Dios, Dios te tocó en algún momento de la vida. ¿Qué hizo Jesucristo en ti? Dímelo de manera resumida aquí. Cuenta una vivencia de fe espontánea para Televida. Claro que sí. El Señor pues me rescató de una tristeza profunda, me rescató de una vida sin mucho sentido, me rescató de lo que era una vida sin mucha expectativa y me puso en el camino en donde recibí hermanos que me guiaron y me mostró a su Madre María. Amén. Pues mándamelo unas bendiciones al público de Vivencia de Fe y de Televida, el canal católico de la familia. Una bendición. Un saludo. Claro. Pido a Papa Dios que te bendiga a ti que estás escuchando y viendo este programa y que toda tu familia reciba la unción del Espíritu Santo en cada momento. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Pero tenemos aquí también a esta hermana tan hermosa y tan bella, a Carmen Rosa. Clara Rosa, Clara con la luz del Señor. Clara, ¿te gusta participar en las Ferias del Libro Católico? Me parece una oportunidad para un gran crecimiento espiritual de todas las personas que venimos a encontrarnos en esta Feria del Libro. De verdad que damos gracias al Señor por esta Feria del Libro y veo que cada año es cada vez mejor. Es decir, este año ha sido muy, pero muy especial. Por lo cual yo quiero dar gracias al Señor e invitar de una manera especial a todas las personas a que pasen y conozcan y se enriquezcan y de verdad puedan tener una oportunidad de crecimiento y también de conversión. Porque eso nos trae también la lectura del Libro Católico. Así que muchísimo. Y una preguntita clara. ¿Cuántos años hace que Dios te hizo este llamado hermoso para la vida religiosa? Bueno, este llamado hace bastante que el Señor me lo hizo. Hace más o menos unos 50, 60 años que el Señor me llamó a este servicio, a su entrega. Si te tocara de nuevo vivir este llamado 50 años atrás, nos vamos en el tiempo, ¿qué harías? Yo volvería nuevamente y le doy gracias al Señor. Si volviera a nacer sería religiosa para poder dar a conocer a Jesús y para darnos cuenta y enseñar lo precioso que es enamorarnos de Él. Qué lindo, Clara. ¿Hay algún libro que tú me puedas decir finalmente, un libro bueno que te haya ayudado en tu vida para yo motivar a la teleaudiencia a que lo adquieran o que lo lean? Un libro bueno que tú recomiendes para la conversión. Bueno, hay un libro que a mí me gusta muchísimo y son los cinco minutos del Espíritu Santo diarios. Ese para mí es maravilloso, ese libro. Qué lindo. Pues yo quiero que juntos le demos un saludito y cuando yo cuente tres, digamos, Televida, el canal católico de la familia. Vamos a ver, uno, dos y tres. Televida, Televida, el canal católico de la familia. Amén, un abrazo. Qué alegría, qué bendiciones, pues es un gozo la Feria del Libro Católico. Así que actívense porque todo creyente tiene que formarse, tiene que crecer, tiene que congregarse y tiene que dejar que el Espíritu Santo lo forme. Pues seguimos más adelante en Vivencias de Fe, compartiendo porque aún hay más. Bendiciones. La verdad que excelente. Cuántas cosas hay aquí en la Feria del Libro. Cuántas vivencias, sobre todo esa experiencia con la querida hermana Clara que hablaba, René. Más de 50 años dedicándole a la vida cristiana a Dios y lo volvería a hacer. Venga, todavía están a tiempo de venir a esta Feria del Libro, a nuestra Feria Católica. Mi querido hermano, seguimos aquí, seguimos con más y muchas bendiciones. Claro, qué alegría. Vimos a Clara y vimos también a Isaac. Juventud no hay edad, en Cristo no hay edad. ¿Verdad, Gerardo? Así es. Pero a esto hay que meterle un poco de alegría. Hay que introducirle alegría y esto hay que hacerlo con canto. ¿Qué tú crees si a Lisbeth, con ese talento que tiene, nos canta y nos deleita con el Señor? Pero aparte, antes de pasar con Lisbeth, yo quiero también, aparte de felicitarla a ella, también a nuestro querido hermano René García, quien tuvo la dicha en los premios custodia el domingo de entregarle este regalo. Así que vamos a darle un fuerte aplauso porque se ha dedicado a evangelizar a través de los medios de comunicación. Conductor del año, señores, conductor. Así que René se llevó el premio custodia este año. Gloria al Señor. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Hay que decirlo, los méritos que el Señor va dando en el camino. Qué hermoso. Ahora sí, mi querida Lisbeth. Pues vamos a cantar. Así mismo. Vamos a darle. Pero acompáñenme con la palma y dice, pa, pa. Mi alma se postra en tu presencia, mi alma reconoce tu grandeza, mi alma se goza en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia. Todo puede ocurrir en tu presencia, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el rey de reyes, santo es el rey de reyes. Amado rey de reyes, aquí estoy. Buscándote muy dentro en mi corazón para elevar a ti en espíritu y verdad, una alabanza que refleje tu majestad, una alabanza que refleje tu majestad. Dice, mi alma se postra en tu presencia, mi alma reconoce tu grandeza, mi alma se goza en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia. Todo puede ocurrir en tu presencia. Gloria a Él, 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 gloria a Él. La gloria a Él, 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 gloria a Él. Vamos a una pausa, pero no te muevas, no te muevas, porque luego de esta pausa seguimos en vivencias de fe, aquí desde la Feria del Libro Católica. Esto es muy importante, copia esa palabra para ti, necesidad Si hay una necesidad en tu corazón, es que Dios está urgiendo tener un encuentro personal contigo Cuando tu madre, que fue en el caso de mi testimonio, ha orado tanto por ti Cuando tu madre te ponía en el vehículo la Biblia y tú decías No me pongas eso, yo no quiero perder tiempo ahora que me tengo que ir a trabajar Y ella me decía, mi hija, llévate la palabra de Dios abierta No me pongas eso, yo no quiero perder tiempo ahora que me pongas eso